Bueno, ¿dónde están los caballeros de la noche que me sacan la rueda para bailar? Porque lo que se viene la rumba... Una vez bailaba yo con mi novia en el callón Y yo bailaba cerradito y ella bailaba apretado Y me apretaba la cintura y estaba ya entusiasmado Cuando cheque que mi seda me tenía el ojo clavado Tomé la pareja entonces y le di una vuelta entera Así le dije a mi novia para que oyer a mi seda